... Nos encontramos en el núcleo de servicio al conocimiento aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. Bueno, Antonella, es una nueva teleconferencia, imaginamos que están muy contentos porque ya está a punto de finalizar, realmente muy interesante. Sí, es la tercera videoconferencia donde se culmina el ciclo de tres videoconferencias sobre la temática de discapacidad. En este caso es educación técnico profesional, la temática que se está tratando en la videoconferencia de personas con discapacidad. Incluso ahora se está armando un debate interesante sobre lo que es también la inserción laboral de las personas con discapacidad, que es un derecho. Bueno, en realidad la experiencia es genial, ¿por qué? Porque interactuamos con núcleos de acceso al conocimiento de todo el país, entonces cuentan sus distintas experiencias, interrogantes, inquietudes. La verdad que estamos muy contentos. Con respecto a eso, en la conferencia, ¿qué cantidad de participantes hay y de qué lugares? Si podés mencionar alguno. Nombraron Sunchales, nombraron del norte de Santa Fe, Sauce Viejo, existe de Buenos Aires, de Rawson, de Cañada de Gómez, por supuesto, de Santa Rosa, y bueno, ya no me acuerdo más, porque hay algunos que en realidad nosotros estamos conectados para hacer el debate, ¿no es cierto? Estamos, somos varios, pero también hay personas que no tienen esa conexión, sino que están viendo la videoconferencia... Como espectadores. Como espectadores. Pero son varios los que participamos e intercambiamos experiencias. La verdad que es bárbaro, está muy bueno. Con respecto a esto, compartir experiencias, saber qué tipo de realidades en distintas geografías del país se están viviendo de esta temática casualmente. ¿Cómo está Cañada de Gómez? ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿En qué estado actual podemos mencionar a la ciudad? El tema de lo que es la inclusión laboral, bueno, el municipio sabemos que cuenta con lo que es personas con alguna discapacidad, porque en la inclusión. En segundo lugar, tenemos acá en Cañada de Gómez lo que es el centro de formación laboral San Roque, donde realiza una tarea muy buena respecto a todo lo que es capacitación en el área de cocina, talleres de carpintería, artesanías. Y bueno, también un poco lo que recién se... En el ámbito privado, ya es una estadística que por ahí no manejamos, pero lo que te puedo decir es que recién justamente hace un rato se había armado una especie de debate donde muchas veces las barreras o los prejuicios son internos de cada persona y no... O sea que por eso nos cuesta avanzar en la plena inclusión de eso, es de lo que se trataba de hablar. Había una señora que trabaja en el INTI donde hablaba de la experiencia y donde decía que los chicos se enojaban, que los chicos con alguna discapacidad que trabajaban en el INTI les parecía bárbaro, trabajaban re bien y todo, pero tenían problemas con los ordenanzas. ¿Por qué? Porque los acompañaban y ellos no querían que... No, nadie los acompaña, es que ellos son independientes. O sea que verdaderamente muchas veces las barreras o los prejuicios lo tenemos nosotros internamente y hay que romper eso. Imaginamos que en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento de esta cuestión en Cañada de Gómez como es la inclusión laboral de personas con discapacidad, por lo que me decís, la actualidad es buena. Imaginamos que a futuro, no solo en lo que queda de este año, sino con una apuesta más adelante se va a trabajar de mucho más, digamos, se va a afianzar. Sí, seguro, seguro porque es un derecho como tantos otros, aparte es reconocido constitucional, superconstitucionalmente y también en la legislación interna argentina, del derecho a trabajar y a la plena inclusión en todos los ámbitos de la vida, no solo en el trabajo, sino en el ámbito de la vida familiar, social, bueno, escolar, público, por supuesto. Así que siempre bregando por eso, por supuesto. Muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor.